Para nosotros es una prioridad apoyar iniciativas como la que hoy nos tiene aquí presentes, que buscan fortalecer las acciones y las medidas gubernamentales para que logremos la recuperación nacional a través de la generación del empleo y de la inversión, que es la única forma en la que podremos salir adelante. Y eso nos va a poder permitir llegar a la prosperidad que anhelamos los guatemaltecos. Además, son esta clase de iniciativas las que generan un cambio para una mejor calidad de vida en las personas y lograr con ello que se queden aquí, en su país. Es lograr hacer de Guatemala ese muro de la prosperidad en donde los guatemaltecos, teniendo y encontrando las oportunidades en su país, no tengan que emigrar. Tengo la certeza que con el acuerdo que se firma el día de hoy, se fomenta la participación y el diálogo tan necesario entre distintos sectores, pero muy especialmente en el sector privado, en donde se potencian las oportunidades económicas y con ello mejorar las condiciones sociales de la población, a quien nos debemos y por quien debemos seguir trabajando incansablemente. Hoy, Guatemala se une en un pacto regional de América Latina y el Caribe para compartir mejores prácticas y generar oportunidades para ampliar los lazos económicos con los Estados Unidos y sus vecinos. América crece, abre puertas a la inversión extranjera y promueve la competencia leal de mercado. Estos dos motores de crecimiento económico son fundamentales para generar más empleo formal. De igual forma, América crece, ayudará a Guatemala entregarse aún más con los mercados financieros globales de energía y infraestructura. Gracias.